Ese amor Cada día con este mundo duro Por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Él vibra con mis cosas como si fueran suyas Y no deja que nada ni nada las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Y deja mis temores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi piel Y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Que anda siempre inventando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi lugar Y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero